Me cago en tío Me cago en tío Me cago en tío Eh, que hay otro No, 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 no No, no, no No, no, no Loco Que no le doy Hemos tomado el objetivo Delta Ah, toma por culo Ah, bueno Quédame, quédame, para adelante Cabrón, el bien de detrás Hemos perdido el objetivo Bravo Está incapacitado Muy bueno Upa No, no No, no, no 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 A la derecha No Venga Seguirá Sí, un avión ahí de atrás ¿Va? Venga, venga, venga Venga Te he perdido Te he ido Te he ido Te he ido Seguirá Vamos, fine Este es mi buen artiller Hombre Jajaja Jajaja Madre mía Yo es que he tenido que hacer a piado en otro Jajaja Estabiliza El mismo nota una y otra vez Joder macho compadre Cuanta gente hay en vez Joder macho compadre, madre mía Matamos al uno al otro Lo mata el que le mata No muere el cadabron La que se te viene encima ahí Cuidado con esa peli Dependiendo de que tenia mas vida Hay gran buceo No me pinta porque Las condiciones normal ya estaria en el sur Un lagar Estas tirando bien a la gente Mataron Mira el minimapa que huye Estaba mirando las opciones coño Se ha vuelto loco eh Esto bien Y me reventaron Really nigga Yo creo que este juego tiene ¿What? Demasiada arma automática tío Vamos caras Cuidado tío La gente que viene ahí No mueres por favor Demasiado tarde Wow solo me ha entrado Mira a tu mierda de mapo que no puedo Tío de puta ¿Cuál queréis? Los dos son un igual de mierda Ya bueno Antes que espada Vamos a sué Todos a sué ¿No realización de las olas? Amé Miren El pie de mi Tiengau ya se cree bueno con el medico y hay que enseñar lo que es un buen medico Joder Mami Que dispersiones Me ha metido con el cañon Cazagar? Si, puede ser Hemos perdido Alguien fue el cuchillo Como te gusta Cachoso Bueno ya empezamos con lo de deploy 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 Tu puta madre La que le va a caer La que le va a caer La que le va a caer Míralo 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 Acabo de pegar un tiro al caballo en la cabeza Míralo Tengo uno de vida macho Yo ser De verdad De verdad Si Pero CPU Por favor Baja de 100 Pero cabrón Cuando te esta en 100 Es que yo nunca entiendo eso Cuando te esta en 100 Que todo Te va a dar un montón los FPS Se quedan 100 Se quedan 100 minutos Y hasta que no le da Se quita Por la cara Bueno que jodin No debería ser Ahora Ahora ya bajo de 100 Sabes Porque si Se quedan 100 La acabo de round No te ha pasado de aqui Toma Venga que me traigan Ahí Aguérdate Mijo puta Entrégatelo Si Bueno pero no me voy a revivirme Me parece Tip Toma el por culo Bir gosju ¿Vas asimilas? ¿Vas asimilas? ¿Vas asimilas? ¿Vas asimilas? Este paso piada ¿Dónde vas a caer el putambo? ¿Dónde vas a caer el putambo? ¿Dónde vas a caer el putambo? Tío, es un putambo Yo no lo hago ni multimen en Sevilla En Sevilla es una locura hacer... O sea, es una locura Hacer overclock por la temperatura o que? Si, 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 no es coña Yo os acabo de espadroner y a brindarle a un tiro ahí Si, no la cara a ver No, 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 no No, 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 no Joder Por la puta Martini Ay Ya Dani, mueve ese culito Cagón tío No, 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 no ¿Quién va conduciendo? El puto Dani Tío, pero que coño me está apentando No, 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 no No disparéis y chile Me metemos de negros o que? El 160 nos co, vamos, venga, dale cañita Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Eso se lo deja para los asaltos tío Tío Para el nuevo DLC se mete Para el anarquistán en combate Las brigadas internacionales Las brigadas internacionales Alguien se viene a conmigo, ¿eh? Tenemos que wärme L o Habría que ese hijo de puta va a comprar... Va a comprar un DLC de... De la sende AXA Mamiya que malo estoy apuntando a veces A veces Ya Martin Henry otra vez Venga ya Yo dejaba llorar ya Compadre con la puta mierda Bueno Bueno otra vez La Martin Henry Joder se necesita un bufeo Voy a soñar con ella Necesita un bufeo mas Yo creo que ahora tío se carga a un note Y al que esta del lado Es que tu Martin y Henry No lo ha detenido Bueno ya estamos 300 notas El no es will tío El no es will Que estas contando tío Tío comete la propia Tío Pero tío no te mueras La quina la quina la quina la quina No te mueras fíjate en tu score de mierda Eh parece que esta libre tío Estos míos no lo toquéis Yo soy como este Me cago ahí está ¿Pero qué es? Me cago en mis muertos ¿Para donde vamos? Pues para death Es una buena opción Para donde tu quieras Pero ven conmigo y curame Para Wither Alguien me cura o lo veis necesario Voy voy Necesario Pero cabrón Te metes en los sitios más complicados ¿Es lo que? Tienes las son botiquines Que ya te estas curando cabrón Que ya te estas curando cabrón Que ya metes fuego ¿Hijo de puta? Me cago en Dios ¡Gabrónoooooooooooooo! ¡Gabrónir! Daca no nosotan Tu ataca de este gran desgredido Na ducís como... Que le gargante Tu vete ganas Oh... ¿Hijo de puta? ¿Ach en el nico? Oh Entede Ah... Joder ¿Esto es el banque ya les han ganado? Si ¿Te dio la ganas? Lo nota con la balleta, con la ballena Muy buen, aprende Te cao, madre Muerte Gracias a mi han tratado la precia La precia salaria Dani, fuerza de especial, vámonos Dani corre por tu, muerto Dani Venga tío, el no está plantando dinamita allí Venga ya compadre Si, encima se mata Dani, acabo de escuchar un cuchillo Eh, pena Ah vale ¿De dónde han disparado? ¿De dónde coño han disparado? Tiene gente de... Tiene gente de... Oh, de tiros, tantos tiros que te llevas Te cargo ¿Algún médico? ¡Lol! ¡Lol! Yo yo chupo que hasta los huevos, yeah Es imposible que suele ganar un Tegra Oh, a ti danle regalón batepapo cuando se va Cuando se va, sí, sí Se lo han regalado por ese motivo Es más que diga sigue jugando y yo no